Han pasado 90 años y la gente hoy camina por esta plaza rumbo a su trabajo cotidiano. Pero esta explanada, antes llamada Plaza de la Ópera y hoy Bebel Platz en Berlín, fue testigo de uno de los hechos más horrendos del siglo XX, la quema de 20.000 libros de autores prohibidos por el fascismo. Bajo la guía de Joseph Goebbels, la Unión de Estudiantes Alemanes seleccionó como peligrosos estos títulos porque contradecían, según ellos, el espíritu alemán. Entre ellos, libros de Carlos Marx, Albert Einstein y Sigmund Freud. Goebbels llamó esa noche a combatir la intelectualidad judía y a formar en Alemania hombres no solo de libros, sino de carácter. Pablo Magallanes es un guía argentino que todos los días trae a grupos de turistas a esta plaza. Los nazis de esta biblioteca sacaron la cantidad de 20.000 libros, los pusieron en el centro de esta plaza y quemaron las obras de, me siento, de escritores independientes, periodistas, filósofos, compositores aéreos. Es un momento que nos hunde en tristeza, que no hay que olvidar estos momentos, todas estas memorias que existen tienen que estar presentes. Tenemos que saber que hay eventos, acontecimientos que no pueden ser repetidos en la historia y hay personas y hechos que no pueden ser tolerados. Él traduce esta placa que se encuentra en el piso, que es del poeta y ensayista alemán Heinrich Heine, quien más de 100 años antes de la pira de libros había dicho. Es solo un preludio, ¿no? Dice, donde se queman libros, en última instancia también se terminan quemando personas. Es un hecho aberrante, porque no se pueden matar las ideas. Es algo, el conocimiento forma parte de la humanidad, de la evolución, y es un hecho totalmente aberrante, querer manejar las ideas. Sí, aparte de estar acá, uno escucha este hecho, pero el poder estar acá te pone un poquito la piel de gallina, ¿no? Te hace dimensionar un poco qué es lo que pasó, y estás en la biblioteca y después estás mirando el lugar donde quemaron las cosas, los libros, y es bastante impresionante. Junto a la que fuera, la biblioteca de la hoy Universidad Humboldt, y en medio de turistas asombrados por tanta desolación, hay un monumento bajo esta placa de cristal, hecho por el artista israelí Nisha Ullman en 1995. Estantería es vacía, ¿sí? Están vacías porque tienen la capacidad, ¿no es cierto?, para colocar 20.000 libros, que son esos libros que faltan, libros que ya no tenemos más, que un día los nazis quemaron aquí. Y las estanterías son blancas porque si nosotros le quitamos las palabras a los libros, las hojas también nos quedan en blanco y vacías. Si le quitamos el conocimiento de nuestra mente, nuestra mente también queda en blanco y vacía. Estos son lugares para no olvidar. Como pediría el periodista shecoslovaco Julius Fusik en su diario de la cárcel bajo el nazismo, estad alertas. Desde Berlín, Alemania, Lourdes Stusser, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.